¿Qué tal amigos? Excelente tarde, bienvenidos una vez más a este tu canal Julio Tapia Recetas para tu Negocio. Hoy te vengo a enseñar a hacer unos deliciosos uchepos, pero cuando estamos acá en la ciudad donde no encontramos los elotes, donde no encontramos, pues sí el elote como tal para sacar las hojas, para prepararlos, estos uchepos o tamales de elote los estoy haciendo con elote amarillo, ya van a ver más delante, y son de los congelados que ya encontramos en el supermercado. Así que para las personas que están en Estados Unidos, quédate porque esta es la mejor receta para ti, si no llegas a encontrar elote tierno. Y mira nada más que riquísimos quedan, tú me dices si se te va a antojar prepararlos. Miren, riquísimos, vamos a probarlo con mantequilla, muy rico. No, no, no están con la cremita y la salsa bien picosa. De lujo. Vámonos a ver este paso a paso para que se te antoje y te pongas a hacerlos. Bueno amigos, pues el día de hoy se me antojaron unos uchepos o tamales de elote, como ustedes le conozcan, y como yo aquí donde estoy no puedo conseguir ahorita elote fresco, tendría que ir como a la central de Abastos, que me quedo un poco retirado. Hoy dije, se las voy a preparar como lo podríamos hacer en la ciudad. Por ejemplo, los que están en Estados Unidos se pueden ir a Walmart o aquí en México, también Walmart, Bodegorera, Soriana, la tienda que tengan a la mano. Entonces miren, yo voy a ocupar dos kilogramos de elote, en este caso pues es amarillo, no encuentro de otro, y yo lo tengo tanto en bolsa como esta, que está congelado, y ahorita ya la descongele, o también podemos ir a un mercado y conseguir esto aquí en México. En Estados Unidos no creo que lo puedan conseguir así, lo vas a conseguir de esa manera, así es que yo voy a agregar, les comento, estas bolsitas son de un cuarto, estas son de a medio, para que me entiendan vamos a ocupar cuatro de estas, que serían dos kilogramos de elote, así es que se lo voy a colocar aquí directamente en la licuadora. Vamos a ir ocupando, yo aquí tengo leche, voy a ir agregando para poder ir licuando. Yo aquí agregué más o menos lo de un cuarto de litro, vamos a llevar a licuar perfectamente. Bueno, aquí tenemos la primera molienda o molida, miren, yo aquí tengo un molino también de esos de mano, pero aquí lo vamos a hacer así, para las personas que no tienen ese tipo de molinos, pues lo vamos a hacer directamente en lo que es la licuadora. Vamos a repetir el mismo paso con cada bolsa de elote, que les repito es de medio kilo, y agregamos la tacita de leche, aquí yo puedo ver cuando llega bien, y lo importante es no forzar nuestra licuadora. Bueno, aquí tenemos la otra, la otra tandada, y así me voy a ir también con aquellas. Bueno, pues aquí estamos agregando ya la última, y voy a repetir ahorita, en este momento, lo que es el, las cantidades de elote, para que no se vayan a hacer bolas. Fueron dos kilos de elote amarillo, como ya vieron, por un litro de leche, ocupamos una taza por cada bolsita de elote, que fueron cuatro. Si tuvieras que a tu licuadora le cuesta trabajo, le puedes agregar un poquito más, pero la verdad, trabajó muy bien. Yo tengo una licuadora Oster, no es muy grande, y trabajó bien. Bueno, ya que lo tenemos de esta manera, creo que escogí un recipiente muy pequeño, porque todavía va a rendir bastante. Les voy a ir diciendo los siguientes ingredientes que vamos a ocupar. Así lo vamos a cambiar a un recipiente un poquito más amplio, porque la verdad, yo me fui por uno muy chiquito. Bueno, primero que nada, yo aquí tengo lo que es un queso de medio kilogramos, es queso fresco. Este es un toque personal de los tamales de elote que yo hago. Y lo que voy a hacer es desboronarlo por completo, hasta que nos quede ya completamente todo, todo rallado. ¿Ok? Y se lo vamos a colocar acá. Bueno, pues, ya que lo tengamos así desboronado, lo vamos a colocar acá. O sea, si vieras que te quedó algún pedacito grande, lo vamos también a desboronar con la mano. Esto le da un sabor bastante bueno. Entonces aquí, lo que vamos a hacer es moverlo, moverlo bien, bien. De esta manera. Yo aquí tengo derretida 200 gramos de mantequilla y 200 gramos de manteca de puerco. A mí me gusta hacer la combinación porque le da un sabor muy bueno. Entonces aquí lo vamos a mover bien por toda nuestra mezcla. Miren. Así. Ahora vamos a colocar la sal. Aquí la sal, pues, es al gusto. Como estos son tamalitos para comer con preparaditos, pues sí, sí lleva algo de sal. Vamos a colocar una cucharada de sal. De esta manera. Y también la vamos a mover. Esto también va a llevar un poco de azúcar. 150 gramos de azúcar. Y le salió una varita. Recuerden que yo lo compro por bulto. Y esto es muy normal. Es la azúcar natural. Entonces, bueno, vamos a mover esto muy bien. Porque vienen otros dos ingredientes que nos faltan acá. Como les digo, estos son tamales de elote, pues, muy adaptados ya acá a la ciudad. Ok. Claro que si ustedes pueden tener el elote fresco, yo ya tengo un video de cómo se hacen. Entonces, bueno, ahora vamos a estar ocupando lo que es harina de maíz nixtamalizada, más seca, que es la más común. Vamos a colocar dos tazas. Porque el elote amarillo es muy jugoso. Y aparte se le colocó la leche que la necesitamos para poder licuarlo. Entonces, vamos a mezclar esto junto con una cucharada de polvo a hornear y la mitad de otra. Que son aproximadamente 15 gramos. Entonces, ahora sí, vamos a incorporarlo. Bien, bien, que quede todo bien agregado. Bien este integrado. Miren, de esta manera. Ok, vamos a mezclar bien todo y regresamos. Más o menos un minutito me voy a tardar. Bueno, y sé que muchos se van a estar preguntando. Ah chingay, ¿cómo los va a envolver? Si no tienen las hojas. Bueno, les voy a explicar. ¿Se acuerdan que ya tengo un video de tamales? Entonces, donde no utilizo la hoja para envolverlos. Utilizo lo que es papel aluminio. Más o menos, digamos, un pliego así. Y esta que tengo acá se llama polipapel o policeda en algunos lugares. Esta la venden normalmente para las taquerías. No sé si se han fijado que los ponen encima de los platos para no tener que lavar el platito. O algo así. Bueno, lo que vamos a estar haciendo es acomodarla de esta manera. Y vamos a estar agregando o colocando nuestra mezcla. Esto también he visto que los han llegado a hacer incluso hasta en bolsas de cipro muy buenas también. La verdad la idea es de excelente. Pero la verdad para dar una forma más o menos parecidona. Vamos a hacerlo nosotros de esta manera. Ok. Aquí y ahora vamos a cerrar esta parte. Así nos viene quedando. Ok. Entonces vamos a ir formando varios. Yo ya tengo mi ollita. Está mi vaporera. Estoy empezando a tomar ya el calor. Yo creo que no voy a poner tanto papel. No tiene caso desperdiciar tanto. Cada vez que pongamos hay que darle una movidita. Más o menos así. Vamos a levantar. Vamos a hacer un pequeño doblez. Y luego un segundo y hasta apretar un poquito. Entonces volvemos a hacer aquí. Y aquí apretamos. Ok. Este me quedó mejor que este. Así es que vamos a repetir este proceso hasta terminar nuestra mezcla. Bueno amigos. Pues quiero que vean. Ya tenemos aquí el agua calentando. Lo voy a poner aquí. Y más o menos. Esta va a poner es alta. Así es que yo le puse más o menos unos 4 litros de agua. Pero porque es alta. ¿Verdad? Ustedes tienen que irle midiendo. Recuerden que es bueno poner una monedita. Truco de mi abuelita. De mi mamá. Que para que se esté escuchando. Pero la verdad yo con esta olla tengo mucha confianza. Porque como está bastante alta. Así es que ya vamos a empezar a poner los tamalitos. Bueno pues entonces vamos a empezar a colocarlos. Siempre persinando. Nuestro trabajo. Para que nos quede lo mejor posible. Y la verdad amigos. Pues no es la mejor receta. La mejor. Porque muchos quisiéramos ver. Obviamente las hojas de elote. Pero en este caso. Pues no habiendo más. Esto es la gloria. Así es que vamos a seguir llenando. Y haciendo más. Bueno pues vamos ya a poner los últimos. Y estos los vamos acomodando más o menos. Este como. Como vayan ustedes viendo. Porque recuerden. Como están un poquito más aguaditos. Ya que no tienen el cuerpo de la hoja. Del elote. Pero. Se van a hacer muy bien. Los vamos a. Tapar también. Y los vamos a dejar. Bueno como ahorita ya estoy viendo el agua. Estos van a tardar. Aproximadamente. Una hora con 20. Los vamos a tapar ahorita. Pero para que sea más a vapor. Le vamos a poner un plastito. Como le hacen por allá en el rancho. Así es que ahora si. Vamos a taparlo. Y vamos a dejar. A que esto se cosa por una hora 20. Ahorita vamos a hacer la salsa. Bueno pues para la salsa. Yo tengo por acá. Lo que es unos 800 mililitros de agua. Voy a ocupar 6 jitomates. Yo tengo 2 chilitos verdes de estos. Y tengo. Yo son como unos 15. De estos de cola de rata. Los voy a agregar aquí. Y lo vamos a llevar a que se cozan. Para hacer la salsa. Que va a quedar roja. Pero bastante picosita. Ya van a ver como nos queda. Y esperar a que se cozan también. Los uchepos o tamales de elote. Bueno pues aquí le vamos a colocar. Lo que son 3 dientes de ajo. Y vamos a. Preparar ya nuestra salsa. Ya la tengo por acá. Me voy a dar de unas pinzas. Para ir sacando. Lo que son los jitomates. Y los chiles. Porque. Le voy a colocar agua. Pero no toda. Y si yo le vacío. Se me vaya a ir de más. Entonces miren. De esta manera. También le vamos a poner ahorita su sal. Bueno vamos a echarle un poquito de agua. Yo creo que con esa. Vamos a acabar de sacar los chilitos. Y le vamos a colocar la sal. Hay una salsa para esta. De guajillo. Que en el otro video que les grabé. Pues ya. Ya la tengo. La sal. Pues la vamos a poner ahí al gusto. No mucha. No poca. Y vamos a llevarlo a licuar. Ahorita regreso. Vamos a poner aquí en una charolita. Para ahorita ya. Prepararnoslo. Miren. Ahí está. Bueno y ahorita ya vamos a apagarle. Miren. Ya pasó una hora con 20. Y lo que voy a hacer es dejarlos tapados. Unos 10 minutos para ahorita venir a servir. Bueno pues ahora si vamos a sacarlos. Vean. Están. Bueno huele. Huele riquísimo. Ahorita lo que voy a hacer es que con unas pinzas los vamos a sacar. Bueno. Pues vamos a irlos tomando de esta manera. Yo creo que vamos a poner unos tres. Miren. Así. También por aquí tengo lo que es crema. Que ustedes saben que a estos no puede hacer falta la crema. Hay algunos lugares que les ponen queso. La verdad me gusta nomás con crema y con salsa. Y el quesito que ya le puse ahí adentro. Así es que bueno vamos a empezar a desdoblar. De esta manera no, 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 no es que aroma está riquísimo. Miren. Así es que yo lo voy a pasar a este platito. Así. Miren como se despega. Veanlo eh. Vean, vean. Como se despega completamente. Y yo creo que voy a destrabar otro. De igual manera. Ahí están algo, algo calientitos. Miren. Ahí están para los que dicen que no se pueden hacer los uchepos. Si no hay elotes así como a la mano tiernitos. Pues vean. Vamos a azafarlo también. Ok. Y bien tiernitos que están. Bueno vamos a reservar este por acá. Y ahora sí vamos a ponerle la cremita. Miren. De elote amarillo. Para esas personas que están en el norte y que dicen. Ay es que quiero un uchepo. Miren. Y su salsa. Su salsita. Roja. Como los ven. Así es que yo te invito a que los prepares. A que los lleves a cabo. Mira nomás. A poco no te antoja. Y todavía estamos en el mes patrio. Así es que. Anímate a prepararlos. Regálame dedito arriba. Y compárteme. Para que muchas personas se animen a hacerlos. Aunque no tengamos los elotes como tal. Y las hojas. Así es que yo me despido. Que tengan una excelente tarde. Vamos a disfrutar de estos deliciosos uchepos. O tamal de elote. Aprende. Aprende. Aprende.